Los matecañas están con vida y se ilusionan con la final. Los escarlatas también. Dos conjuntos que saben que minuto a minuto se juega la posibilidad de hacer realidad el sueño y que las cosas se definen en la cancha. Deportivo Pereira, América. Cuadrangulares semifinales, torneo posto bond. El lunes 24 de noviembre a las 20 horas por Winsports. Gracias por ver el video.